Algún día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo. Por cierto, solo he conocido una ocasión en que PP y PSOE se han puesto de acuerdo en una investidura. Para quitársela al PNV que había ganado con gran diferencia las elecciones vascas de 2009. Ah, y señor Feijo, que ayer me habló otra vez de tractores quejándose de que yo no quería el suyo. A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box.